Hola que tal, yo soy Takechipoyo Padre Santo, bienvenidos a Jobas Channel, sección a que no lo sabías. México es una potencia cultural y está presente a nivel internacional, y es que la música de mariachi es conocida en todo el planeta. A continuación, te traigo una reseña de las canciones mexicanas que han sido interpretadas por artistas extranjeros. Sabor a mí, canción del compositor afromexicano Álvaro Carrillo, alcanzó su fama internacional allá por los años 80's, ha sido interpretada por numerosos artistas extranjeros, entre los que suenan son la americana Aidy Gorme, la española Isabel Pantoja, el italiano Pepini DiCaprio, el grupo coreano Band Boy EXO, entre otros. Amorcito Corazón Es una canción mexicana, ícono de la cultura popular, compuesta por Pedro Urdimalas y Manuel Esperón. Esta canción no alcanzó tanta fama internacional, pero resaltan los nombres del puertorriqueño Chayán, el venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, la argentina Rosita Quintana y la cubana Celia Cruz. Cucurrucucú Paloma Es una canción mexicana estilo huapango, escrita por Tomás Méndez en 1954. La letra alude al mal de amores. Desde su primera edición en 1956, ha sido cantada por el americano Harry Belofante. La canción ha sido grabada por varios otros cantantes populares internacionales, incluyendo la japonesa Hibari Misora, la griega Nana Moscuri, la china Shirley Kwan y la española Rocío Durcal, entre otros. Paloma Negra Que ganó el concurso de Supertalent, concurso realizado en Croacia, entre otros. Y agarraste por tu cuenta las barandas, paloma negra, paloma negra, ¿dónde lo mande harás? Guadalajara Es una canción de mariachi conocida y escrita por Pepe Guizar en 1937. Los intérpretes que no son mexicanos notables de esta canción fueron el americano Nat King, el canadiense Percy Fight, el cubano Desi Arnas. Una de las interpretaciones más populares fuera de México fue la de Elvis Presley en la escena final de la película La Diversión en Acapulco en 1963. Ay, 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 mis hermanos Ay, 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 mexicanos Ay, con los mitos inolvidables, inolvidables como el estales Y con el lupio desde la loma Y en esa silla hasta su poca Cielito lindo Es una canción tradicional mexicana compuesta en 1882 por el mexicano Quirino Mendoza y Cortés, quien se inspiró en su esposa, a quien conoció en la sierra y poseía un lunar cerca de la boca. Esta canción ha sido entonada en todos los mundiales de fútbol por la afición mexicana Ha sido interpretada por la americana Alondra de la Parra, por el español Enrique Iglesias y el italiano Luciano Pavarotti, entre otros Ay, 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 cantando llorones Porque cantando celebras el lindo lindo los corazones La Bamba Canción folclórica creada en el siglo XVII Esta canción es una cumbre y representación internacional de la música en México Fue dada a conocer por el cantante americano de ascendencia mexicana Richie Valens Que la popularizó a nivel internacional en 1958 Ha sido cantada por numerosos artistas del medio Entre los que se encuentran Fergie de Black Eyed Peas, Ina, Bruce Springsteen, Ray Connig, el español Julio Iglesias, el alemán Marco Da Silva, Metallica y el grupo de rock Kiss, entre otros Para bailar la bamba Para bailar la bamba Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bésame Mucho Canción escrita y compuesta por Consuelo Velásquez Esta canción ha alcanzado fama internacional, considerada el estándar de oro de la música romántica. En 1999 fue reconocida como la canción en idioma español más cantada y más grabada a nivel internacional. Ha sido la canción latina más cantada por artistas extranjeros. Entre los más sonados son The Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Plácido Domingo, el brasileño Jao Gilberto, el francés Charles Aznavour, el belga Francis Goya y más de 100 artistas sin mencionar a los cantantes mexicanos. Si faltó tu artista favorito, menciónalo abajo en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Así que ya lo sabes, dale manita a picafundillos y nos vemos en un próximo... ¡A que no lo sabías! ¡A que no lo sabías!